Hey que onda muchis bienvenidos a mi canal mi nombre es El Cacique y en el día de hoy nos encontramos en un nuevo vídeo para el canal y como vieron en el título en el día de hoy vamos a ver todas las skins y todas las animaciones de la próxima actualización de Brawl Star pero también antes de continuar con ese vídeo me gustaría mandarle un saludo a los siguientes suscriptores ya que ellos fueron las primeras personas en comentar en mi último vídeo un saludo para 23 Mendoza Roberto, un saludo para Kevin Correa y un saludo para Iván Alberto y bueno si ustedes también quieren ser saludados en mi próximo vídeo lo único que tienen que hacer es ser los primeros en comentar en cada uno de mis vídeos así que cuando yo suba un vídeo estén muy atentos ya que se podrían llevar un saludo al inicio de uno de mis vídeos pero bueno gente ahora si llegan de introducción empecemos con el vídeo y analizar cada una de las animaciones y skins que se vendrán en la siguiente actualización de Brawl Star bueno gente vamos a empezar con la primera skin vamos a empezar con la skin de Beye la skin clásica la skin que todos vamos a conocer a partir de aquí en adelante en el juego y bueno podemos ver que esta skin pues tiene un diseño básico un diseño tipo vaqueros y tenemos la arma que pues es la arma de flancotiradora que ella va a usar realmente y no hay mucho que destacar de esta skin así que mejor sigamos al siguiente diseño bueno gente el siguiente diseño que tenemos es Bet Mano de Oro como podemos ver pues tiene una animación lo que es bastante chida aparte de esto también podemos ver que tiene un mejor diseño pues que es obviamente la skin clásica podemos ver que tiene lo que viene siendo una arma de oro tenemos lo que viene siendo una capa tiene en este caso una capa bueno resalta mucho en esta skin lo que viene siendo obviamente pues lo que es de oro y los colores rojos podemos ver que también tiene lo que viene siendo un flequillo o tiene lo que viene siendo una línea pintada de rojo también tiene un diente rojo y bueno esta skin viene molando mucho en mi opinión creo que si no estoy mal esta skin viene en el Brawl Pass así que pues valdría mucho la pena comprársela bueno ahora tengo que hablar mucho de esta skin esta skin es una de las que más me moló de todas las que salieron en este caso pues es la de Cole esta skin pues está lo que viene siendo guapísima podemos ver que en el sombrero tiene lo que viene siendo una bala y me gustan mucho estos detalles porque es como si fuera un vaquero ya viejito ya que tiene los años encima pero siendo honesto entre todas las skins esta es la que más me mola y bueno no sé si habrá que comprarla por gemas o la darán en el Brawl Pass ya que ustedes saben que siempre regalan la skin del personaje principal y siempre regalan una al inicio del Brawl Pass cosa que no mostraron pero estaría pues muy chido que regalaran lo que viene siendo esta skin bueno la siguiente skin que tenemos es la de Roof Roof versión vaquero realmente yo siento que no hay mucho que destacar de esta skin lo único sería pues ver los detalles de la animación pero del resto no tiene nada muy importante es una skin clásica de haquero así que pues bueno no me voy a concentrar mucho en esta skin y mejor pasemos a la siguiente bueno ahora vamos con la de Amber de la Vega esta skin me moló y me encantó obviamente pues no hay que ser aquí un adivino obviamente esta skin pues está basada en lo que viene siendo el zorro o bueno eso creo yo bueno para los que no sepan quien es el zorro es un personaje pues típico de las películas bueno ustedes ya deben más o menos saber quién es ¿no? pero esta skin mola mucho este diseño que tiene la espada o sea no pensé que realmente le fueran a agregar una espada en algún momento a Amber pero bueno este diseño mola mucho o sea yo creo que esta skin va a costar unas 100 gemas o más de eso porque es que realmente la animación y el diseño están fantásticos amigo mío bueno gente vamos con la siguiente skin ahora viene la skin de Tara esta skin también es una de las que mola mucho primero que todo podemos ver que el color que más resalta viene siendo el blanco tiene lo que viene siendo un sombrero blanco con cartitas también tiene esas típicas fichas de apostar esto tiene un nombre no sé cómo se llama no tengo la menor idea y también vemos que tenemos la capucha que también mola mucho es una combinación entre blanco y negro y bueno vemos que debajo de esa capucha tiene como que una ropa azul no se le alcanza a ver realmente bien bueno no se le alcanza a ver realmente muy bien pero bueno esta skin también creo que va a estar en la tienda yo creo que también va a costar entre unas 100 gemas entonces bueno tendríamos que esperar a que salga lo que viene siendo en la tienda bueno vamos con la siguiente skin que es la de skin B Archivillana siendo honesto yo no pensé ver esta skin en esta brauta o sea ni en la siguiente ya que bueno varios de nosotros habíamos pensado que esta skin pues nunca iba a llegar al juego ya que pues no esta skin es una de las ganadoras del año pasado de Brawl Stars Maker y bueno esta skin pues nosotros pensamos que no que no iba a llegar pero aquí la tenemos en la siguiente actualización obviamente también se va a poder comprar en la tienda yo le apuesto que también van a ser unas 100 gemas más el diseño mola mucho es un diseño pues típico antiguo de las animaciones pues ya tipo 90, tipo 80 pero pues está pues muy chida esta skin y bueno esperemos a ver que salga en la tienda pero como les digo me sorprende que haya salido en lo que viene siendo en esta brauta bueno la siguiente skin que tenemos es la de Salon 8 Bits en este caso podemos ver que 8 Bits va a venir siendo lo que es un piano podemos ver que 8 Bits tiene lo que viene siendo su gorrito también tiene lo que es una cerveza bueno o tiene una este como es que se llama esto una botella como la que tiene Barley y en este caso pues tiene lo que viene siendo un revólver como pistola y ese revólver está conectado con una cuerdita pues es lo que viene siendo 8 Bits esta skin también me moló, no es una de mis preferidas yo a esta skin si más o menos le apuesto que va a costar unas 80 gemas ya que tampoco es el diseño pues más fantástico de todos bueno a los que suelen jugar mucho con Edgar esta skin les va a molar y siendo honesto esta skin está fantástica la animación y el diseño pues el diseño tampoco es que sea la gran cosa pero la animación que tiene está lo que es de locos y bueno esta skin también va a estar en la tienda le apuesto que va a estar por encima de 80 gemas como les digo tampoco tiene un diseño tan complejo ya la cuestión es la animación la animación si está chida pero bueno esta skin de Edgar tiene como que una ambientación tipo mexicana tipo vaquero bueno está entre esas dos pero bueno también es una de las que mola mucho y tocará esperar a ver cuánto cuesta en la tienda bueno vamos con la siguiente skin que es la de Neko, Neko Bea o como le llamen Neko, 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 Neko y bueno tenemos a Neko Bea es la skin del gatito de la suerte esta skin pues no me gustó tanto porque a ver que tiene que ver una que tiene que ver B con un gato o sea B es de abejas pero no es de gatitos pero bueno ahí está la skin tenemos una skin no nos podemos quejar vamos a ver cuánto también cuesta esta skin hay dos skins está la Neko Bea clásica y la Neko Bea versión de oro es la misma skin bueno pues dorada tampoco hay mucho que decir pero bueno esta skin pues no es mi favorita pero bueno ahí tenemos una nueva skin y yo si tuviera gemas no me la compraría o sea no me gustó de a mucho pero bueno una nueva skin no hay que quejarnos bueno la siguiente skin que tenemos es Lanter Sandy o en español sería Linterna Sandy ese nombre si está muy raro pues bueno es como que una skin muy sencilla tampoco es la gran cosa podemos ver que tiene detalles en lo que viene siendo el gorrito es un gorrito dorado con estrellitas y pues tiene lo que viene siendo un traje pues típico más o menos por así decirlo indio bueno no tengo mucho que decir de esta skin tampoco me moló mucho y pues no es que sea la hiper mega skin más chimbato pero bueno nueva skin bueno entramos con la última skin que se puede comprar y esta es la de Surge versión cajita esta skin me gustó mucho o sea no tiene un hiper mega diseño pero me gustó mucho este tipo de concepto de Surge y yo siendo honesto si tuviera la money para comprar esta skin me la compraría ya que realmente está muy bacana creo que esta es mi segunda skin favorita de las que pude ver en la brautal y es más quiero que me dejan en los comentarios que skin de todas las que vimos en el video de hoy ustedes se comprarían simplemente por gusto o pues si tuvieran muchas gemas se comprarían todas me gustaría saber su opinión pero si yo tuviera la oportunidad me compraría esta skin y la de Cole que pues están molando bastante y pues bueno gente hasta aquí llega el video de hoy espero realmente les haya gustado esta recopilación de las animaciones y de las nuevas skins que saldrán en la actualización también les quiero recordar que abajo en la descripción va a estar la recopilación de la persona que hizo este video ya que esta recopilación de animaciones es de un youtuber habla inglesa bueno eso creo yo porque habla inglesa obviamente entonces lo van a tener aquí abajo en la descripción yo simplemente traje este video se los comenté y estuvimos analizando lo que vienen siendo las skins también antes de continuar les recuerdo darle a like suscribirse si es que son nuevos o también comentar y darle a like si es que ya están suscritos y también recuerden que estoy saludando a las primeras personas que comenten en mis videos y bueno gente ya para finalizar espero les haya gustado este video y sin más que decir mi nombre es el cacique y nos vemos hasta la próxima adiós Chau!